Hola, bienvenidos a Paladar con Sentido. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, que me dejes tus comentarios, que me des tus likes y que compartas tus videos con tus amistades para que también se suscriban. La receta que quiero compartir con ustedes hoy es la receta de pan de huevo. Cuando yo era pequeña, mi papá tenía una panadería y para las festividades del pueblecito hacían este pan. Realmente las proporciones no las tenía exactas, por lo que he ido tanteando hasta lograr tener esta receta que voy a compartir con ustedes hoy. Los ingredientes para la receta de hoy son los siguientes. 3 tazas y media de harina de trigo. 6 huevos que deben estar a temperatura ambiente. Media libra de mantequilla, que les propongo que utilicen mantequilla estilo europeo porque tiene un contenido más alto de grasa. 125 mililitros de leche. Media taza de azúcar blanca. Una cucharada de sal. 7 gramos de levadura seca. Si usan levadura fresca, deben usar el doble. Y un huevo y una cucharada o dos cucharadas de harina extra para la hora de vestir y trabajar la masa. Bueno, pues como siempre les digo, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es cascar los huevos y echarlos en el vaso de la mezcladora. Adicionamos la sal. Y con ayuda de las varillas lo vamos a mezclar un poquito. Y aquí mismo ahora echamos la harina. Y vamos a mezclar con el gancho mismo de la amasadora. Vamos a tratar de mezclar un poquito esto aquí. Ahora colocamos el gancho en la amasadora y lo vamos a comenzar a amasar en velocidad 1. Pasado unos minuticos, unos 5 minuticos más o menos, vamos a ir a velocidad 2 y después a velocidad 4, que es lo máximo que lo vamos a llevar. La ley de la amasadora La leche tibia la vamos a calentar a 40 grados Celsius aproximadamente para que la levadura se active. A la leche tibia le adicionamos la levadura y la disolvemos. Separo la masa del gancho de la amasadora para entonces adicionarle la leche con la levadura. Aumentamos la velocidad ahora hasta 4. Vamos a tener esto en la amasadora alrededor de 10 minutos. Mientras la amasadora está trabajando voy a mezclar la mantequilla con el azúcar. Vamos a tener esto en la amasadora. Vamos a tener esto en la amasadora. Paré un momentico la máquina y esto es bueno hacerlo a mitad del amasado. Voy a levantar y voy a separar toda la mezcla que está en las paredes. Cuando separamos la masa que estaba por los bordes de la taza volvemos a comenzar a batir y ahora lo vamos a poner en velocidad 2. y vamos a comenzar a añadir la mezcla de la mantequilla con el azúcar en 4 partes. O sea, primero 4 partes. Cuando esa parte se adiciona completa echamos la otra cuarta parte y así hasta terminar. Paré la máquina un momentico para limpiar las paredes del tazón y mezclarlo todo junto para que siga batiendo. Ya la mezcla está lista, ahora la vamos a echar en un recipiente que tenemos engrasado. Ahora lo tapamos con un plástico y lo llevamos a reposar por 2 horas como mínimo en un lugar oscuro y tibio. Yo, por ejemplo, lo coloco dentro del horno de la cocina por supuesto sin encender. Ya la masa cumplió sus 2 horas de reposo. Creció, está duplicada y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a levantar y vamos a dejarla caer para que vuelva a perder el aire. Al menos 4 veces. Hasta aquí llegamos con este proceso que es único. Si queremos hacer la masa para el otro día como está en este momento, le volvemos a poner un papel de plástico la llevamos al refrigerador y al otro día continuamos con lo que yo voy a hacer ahora. Vamos a trabajar la masa sobre esta superficie entonces vamos a esparcir un poquito de harina sobre ella que para eso era el puñadito de harina que habíamos dejado desde el principio. Esta masa vamos a hacer una bola y con ayuda de un cortado la vamos a picar a la mitad. El corte que vamos a hacer aquí debe ser lo más limpio posible. reservamos una mitad y vamos a trabajar primero una mitad. la hacemos primero como un cuadrado y vamos a doblarla como tipo sobra de afuera al centro y de afuera al centro de nuevo y de nuevo la viramos y aquí la tenemos aquí la tenemos y ahora la vamos a dividir en 8 partes también me gusta dividirla al centro longitudinal y luego horizontal o sea que haríamos un corte a la mitad a la mitad y estos pedazos a la mitad y cada uno de estos pedacitos que tenemos aquí lo vamos a hacer como si fuera una bolita lo llevamos al centro al centro al centro estas primeras que tengo aquí voy a engrasar este molde y las voy a colocar para hacer el primer pan que va a hacer como si fuera una rosita y esto lo vamos a dejar aquí hasta que terminemos con esto aprovecho para engrasar el otro molde ahora también para ya tenerlo listo y con este vamos a hacer lo mismo dividirlo en 8 partes el primer pan el próximo paso ahora es cascar este huevo y batirlo y vamos ahora a pintar los panes ya que están listos barnizados ahora lo tapamos con un papel plástico y lo vamos a dejar reposar de nuevo por una hora bueno yo tuve la masa una hora reposando ahora la voy a a pintar de nuevo con el huevo con cuidado que no se desinfle y ya tengo el horno precalentado a 375 grados Fahrenheit ya lo tenemos listo lo vamos a llevar al horno lo vamos a colocar en la parte central del horno por 20 minutos los 20 minutos lo vamos a revisar y si no está bien dorado lo dejamos un tiempito más bueno cuando pasaron los primeros 20 minutos yo revisé y todavía no estaban listos porque todos los horno no calientan uniformemente y el mío es uno de ellos los viré por la parte que estaba menos dorado y los dejé por 10 minutos más hasta que todos cogieron este color dorado intenso y ahora lo vamos a dejar aquí por 5 minutos en los moldes este pan debe quedar separado del molde pero por si acaso siempre es bueno pasarle un cuchillo con la parte no del filo sino con el lomo del cuchillo alrededor y y y y y y y y y Bueno, vamos a picarlo para ver la masa por dentro. La masa de este pan es una masa esponjosa. Si uno la aprieta, ella vuelve otra vez y se levanta muy bien. Esa es una de sus características. La otra es que aunque usted vea la cubierta, que está un poco oscura, no está quemada. Es porque se le pusieron dos capas de huevo y va a tomar ese color así oscuro. Este es un pan que lo pueden usar para acompañar una sopa. También se puede comer con mermelada, con queso crema, con alguna pasta salada, con lo que ustedes gusten. Pero es delicioso. Y huele muy bien cuando esté hecho. Yo de hecho tengo la boca hecha agua. Así que yo voy a probarlo. Y lo voy a probar solito sin nada más. Miren como queda esa masa. Se dé barata. Bueno, aquí tuvimos que parar el video porque hubo mucha gente que quiso venir a probar el pan. La rueda de pan que había picado. Pero si queda muy rico este pan. Y tiene un aroma delicioso. La corteza queda crujientica y la masa queda suave que se desbarata en la boca. Espero que les haya gustado. Traten de hacerlo. Se puede hacer a mano. El que no tiene la máquina eléctrica puede tratar de hacerlo a mano. Lo que lleva un poco más de tiempo el amasado. Si a mano se lleva casi una hora de amasado. Que se puede hacer amasando cinco minutos y descansando dos. Cinco minutos y descansando dos. Pero se puede hacer. Bueno, ya este es el producto final. Aquí lo tienen. Si les gusta el video. Si les gusta lo que estoy haciendo. Como siempre les digo. Regálenme sus likes. Déjenme sus comentarios. Inviten a sus amistades a que se suscriban. Y les reitero las gracias. Y nos vemos en el próximo.